Esta navidad, esta navidad, yo quiero gozar Comprar una tex que rompa la vacilai Comprar una tex que rompa la vacilai Como a las seis de la tarde, como a las seis de la tarde Empezaré a ver rey, y no para de señor De al amanecer, y no para de señor De al amanecer Esta navidad, esta navidad, yo quiero gozar Comprar una tex que rompa la vacilai Comprar una tex que rompa la vacilai Invitaré a mi negrita, invitaré a mi negrita Para el vacilón, pa' que disfrute También de mi tex que rompa, pa' que disfrute También de mi tex que rompa Y la verdad que en la navidad, yo sigo Tordal 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 Esta navidad, esta navidad, yo quiero gozar Comprar una tex que rompa la vacilai Comprar una tex que rompa la vacilai Cuando se acabe esa texia, cuando se acabe esa texia Yo compro otra más Fue cuando empiezo la fiesta, rompa la vacilai Fue cuando empiezo la fiesta, rompa la vacilai Esta navidad, esta navidad, yo quiero gozar Comprar una tex que rompa la vacilai Comprar una tex que rompa la vacilai Y ya fue la medianoche Y ya fue la medianoche, me voy a comer Un salco choguí sabroso por mi mujer Un salco choguí sabroso por mi mujer Esto pa' seguir Bebiendo Y en sentido Hasta que sale soy Y es que sabe Comprar una tex que rompa la vacilai Esta navidad, esta navidad, yo quiero gozar Comprar una tex que rompa la vacilai Comprar una tex que rompa la vacilai La fiesta de navidad, la fiesta de navidad es para gozar Por eso yo bailo de vuelta a navidad Por eso yo bailo de vuelta a navidad Te dije que sigo correcta En la navidad también Un salco choguí sabroso por mi mujer Mi mujer se llama Zayda y siempre se opone a todo Me prohíbe que yo baile y que tome ron Pero en estas navidades yo le digo la verdad Y es que aunque Zayda se oponga yo voy a tomar Si Zayda fuera señores, presidenta del senado Aprobaría la ley seca y navidad sin trago Porque es prohibible que beba a mi amigo Rapi Cruz Eso provoca señores tremendo rebún Si aprobarán la ley seca, imagínense que canta Como soporta señores Julito de Chan ¿Qué pasaría con Capungo y el negrito Maccabee? Si le prohíbe que beban yo creo que se van de aquí Por eso en las navidades yo voy a hacer una fiesta Buscaré todos mis amigos para tomar lo que está Invitaremos a Roberto y a Robert Yandor también Pa' que canten y hagan coro hasta amanecer Esta navidad, yo quiero beber Y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Y bebo, y bebo Esta navidad, yo quiero beber Y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Esta navidad, yo quiero beber Y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Con janeo de sancopones, la fiesta se encenderá Con Lolo, con Bolivita y de Guasico pa' gozar Esta navidad, yo quiero beber Y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Y si bien André Mejina se acompaña de Tomás Con sabor de Piano y Bajo, ¿qué le voy a gozar? Esta navidad, yo quiero beber Y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Y en esta fiesta, señores, se forma el vacilón Pío con su tumbadora y Eduardo con su trombón Oye, esto es fiesta, de Navidad Esta navidad, yo quiero beber Y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Y si queremos, señores, que la fiesta buena siga Y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Ramón y Héctor que vengan con su trompeta a tocar Pa' que lo dese mi gente en la Navidad Y muchas felicidades pa' tu mundo Esta navidad, yo quiero beber Y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Con janeo de sartofones, la fiesta se encenderá Con Lolo, con Bolivita y Lemoacito pa' gozar Y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? ¡Oh! 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 Señor, estoy caliente y no tengo dinero, no se lo negaré Pero siempre consigo, pero siempre consigo dinero pa' beber Señor, estoy caliente, estoy prendido en fuego, no se que voy a hacer No quiero que me apague, quiero seguir prendido, lo que quiero es beber ¡Qué caliente estoy! ¡Qué sabroso estoy! ¡Qué sabroso estoy! ¡Qué calamidad! ¡No tengo patos más! ¡No es sabroso! ¡Qué sabroso estoy! ¡Qué caliente estoy! ¡Qué sabroso estoy! ¡Qué calamidad! ¡No es sabroso! ¡No tengo patos más! ¡No es sabroso! Señor, estoy caliente Señor, estoy caliente Ay, no me digan nada Quiero seguir caliente Quiero seguir caliente Lo que quiero es bailar Señor, estoy caliente No me quiten el disco Lo que quiero es gozar Dame la otra botella Dame la otra botella Lo que quiero es tomar Qué caliente estoy Qué sabroso estoy Qué calamidad No tengo pa' tomar Qué caliente estoy Qué sabroso estoy Qué calamidad No tengo pa' tomar Qué sabroso La botella es mi amiga Me voy a tomar Todo lo que consiga Bebo sin parar La botella es mi amiga Me voy a tomar Todo lo que consiga Qué caliente estoy Qué sabroso estoy Qué calamidad Me vengo pa' tomar Qué caliente estoy Qué sabroso estoy Qué calamidad Me vengo pa' tomar Qué caliente estoy Qué calamidad Se me acabó el ron Y no tengo pa' tomar Y no tengo pa' tomar Qué caliente estoy Qué caliente estoy Qué calamidad Se me acabó el ron Y no tengo pa' tomar Qué caliente estoy Qué sabroso estoy Qué calamidad Qué calamidad Me vengo pa' tomar Qué caliente estoy Qué sabroso estoy Qué calamidad Me vengo pa' tomar Le calamidad No lo sé Qué caliente estoy Qué calamidad Muy caliente Muy calamidad Muy caliente Muy calamidad Traigo una tuya para que te levante Traigo una tuya para que te levante La tuya está caliente, la tuya está que arde Llegamos a la casa, vamos a cantar Llegamos a la casa, vamos a cantar Cuando yo cuente hasta tres, todo el mundo diga ña Uno, dos, tres, cuando abre la puerta ña Uno, dos, tres, cuando abre la puerta ña Traigo una tuya para que te levante Traigo una tuya para que te levante La tuya está caliente, la tuya está que arde Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron Y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron Y nosotros el sabor Ábreme la puerta, pero ábreme la puerta Ábreme la puerta, porque si no te la robas Ábreme la puerta, pero hazlo como el ron Toma mi regalo y dame, dame, dame el ron Yo vine pa' que tú te digo ahorita Yo vine pa' que tú me des un tramo Yo vine pa' que tú te digo ahorita Yo vine pa' que tú me des un tramo Ábreme la puerta, pero ábreme la ron Ábreme la puerta, porque si no te la robas Ábreme la puerta, pero hazlo como el ron Toma mi regalo y dame, dame, dame el ron Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron Y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron Y nosotros el sabor El olor y está El olor y está Y es por la vacilón, vamos a gozar Yo estaré cantando, yo estaré cantando Hasta que amaneca y el olor y está Y es por la maceta, vamos a gozar Y es por la maceta, vamos a gozar El olor y está, el olor y está Y es por la maceta, vamos a gozar Agüepa, 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 agüepa Vamos a gozar Agüepa, agüepa, agüepa Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron Y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron Y nosotros el sabor Padre San Antonio, mi devoto eres Padre San Antonio, mi devoto eres Llévame a la gloria mañana a las nueve Llévame a la gloria mañana a las nueve Mañana a las nueve Que no hay que lo mude, que por el espacio Camina a las nubes, agüepa Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron Y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron Y nosotros el sabor Vámonos caminando, caminando, yo me voy de aquí 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 Era noche buena y yo preparé una fiesta Con vino, manzana, mucho ron y lección Y mis amistades fueron los invitados Y muy tempranito comenzó el vacilón La fiesta en su buena, todo el mundo contento Bebiendo, gozando y cantando villancito El compadre Pepe bailando con Selena Papito con Nuris, Nancy bailó con Guillo Recuerdo mi gente lo mucho que los amo Hasta que escuchamos a mi amiguito macho Que estaba impaciente, setado en un banquito Gritando, señor, el vecino está borracho Era noche buena y yo preparé una fiesta Con vino, manzana, mucho ron y lección Y mis amistades fueron los invitados Y muy tempranito comenzó el vacilón La fiesta en su buena, todo el mundo contento Bebiendo, gozando y cantando villancito El compadre Pepe bailando con Selena Papito con Nuris, Nancy bailó con Guillo Recuerdo mi gente lo mucho que los amo Hasta que escuchamos a mi amiguito macho Que estaba impaciente, setado en un banquito Gritando, señor, el vecino está borracho Se acabó la fiesta ya El vecino está borracho El vecino tiene un yello El vecino está borracho Esconda en esa botella El vecino está borracho Ponle la tapa al sacocho El vecino está borracho Pero ese hombre nunca bebe El vecino está borracho Si sale, cierra la puerta El vecino está borracho Ah, pero va a seguir El vecino está borracho El vecino está borracho Oye, que yello tiene el vecino Fue que empezó muy temprano El rondao se hace daño El vecino está borracho Y que marca fue vecino El vecino está borracho Yo lo quiero ver mañana El vecino está borracho Y enamoro a la vecina El vecino está borracho Agárralo que se cae El vecino está borracho El vecino está borracho El vecino está borracho El vecino está borracho Pero llévenlo a acotar El vecino está borracho Comparte ese vecino El vecino está borracho Un vecino está borracho El 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 vecino está borracho Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento negrita Y bien sabroso Que llegó noche buena Y hay que celebrar Olvide sus penas mi hermano Y venga a bailar Yo traigo la salsa Para tu lechón Y vengo contento negrita Y bien sabroso Y bien sabroso Que tendremos de cena Lechoncito asado Panteles en hoja Con palio Y bien sabroso Es para que esta fiesta Coja sabor caballero Yo traigo la salsa Para tu lechón Y vengo contento negrita Y bien sabroso Yo quiero lerendes Quiero pan de fruta También aguardiente compadre Eso si me gusta Yo traigo la salsa Para tu lechón Y vengo contento negrita Y bien sabroso Quiero manicongo Y pavito asado También denme un trago Y hermano Pa' seguir jalao Yo traigo la salsa Para tu lechón Y vengo contento negrita Y bien sabroso Oye que rico Yo traigo la salsa Para tu lechón Y vengo contento negrita Y bien sabroso Y búsquenme mi negra Que ya estoy prendido Tóquenme un merengue ripiao O antes que haya un lío Yo traigo la salsa Para tu lechón Y vengo contento negrita Y bien sabroso Déjense de gozar No me digan nada Y a mí denme un trago Señores que quiero gozar De verdad Yo traigo la salsa Para tu lechón Y vengo contento negrita Y bien sabroso Repíteme esto Esta fiesta te entendía Diciendo ¡Quieta! Hasta mañana compadre Vamos a la canta de Trabuñito Que vayan a la milagrita Y los bucetos A los bucetos A los bucetos A los bucetos Y esto es navidad Compañero Me duele buen martín Ahora canto para ti Muy bien Oye Bueno, Rivalón Pero que lo baile hoy Que traigan el robo Que yo me lo como ¡Ja, ja, ja! A comer gallina, compadre Es la ardillera Y ahora con fila nueva ¡Hasta pronto! Hay un cachito esta misma noche Y un asopado y ropa bebé No tengas solos ahí tu pareja Para que puedas coger los pies Y si me dijo que está empezando Yo no me la voy a perder Y ya la gente está llegando Y se le va bien del amanecer ¡Pónganse la vida! ¡Quíte esa chelva! Ya la gozamba Y en el fogón El asopado está de caché La comerona es la carne rara Pero yo sé que me huele bien Ahorita sirven sabrosos platos Y con un trago esto va a dar bien Si usted no bebe y no goza nada Entonces así yo le cantaré Ahorita sirven sabrosos Vamos a beber Vamos a comer Vamos a comer Romo y romo y romo Vamos a beber Vamos a beber Ya la gozamos en el fogón El asopado es adecaché Con melona carne rara Pero yo sé que me huele bien Ahorita sirven sabrosos platos Y con un trago se van a bien Si usted no bebe y no costa nada Si así yo le cantaré Aunque sea la guía Romo y romo y romo vamos a beber Aunque sea la guía Ay pato y pato y pato vamos a comer Aunque sea la guía Ay romo y romo y romo vamos a beber Aunque sea la guía Que mucho, chau Mucho y vamos, padre Ah, chau Chau, chau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Llegó tu marido, negra, llegó tu marido Vine a celebrar contigo en las navidades Llegó tu marido, hija, negro querido Ven, dame un beso en la boca, toma mi equipo Llegó tu marido, negra, se traje todo lo que me pediste a cena Gabriel Rullón, te dice el confesor que esto es fiesta, fiesta Hoy vuelvo a estar contento y me siento como nunca porque estoy en mi país Y estamos en navidades celebrando todos juntos Cada cuarto su familia haciendo un hogar feliz Y gracias le voy al cielo por ser tan afortunado Porque los seres queridos que yo amo están aquí Y quiero chivo con yuca, ensalada y cuerpo asado Me ver romo de mi tierra y decirte hacia un mago Y quiero chivo con yuca, ensalada y cuerpo asado Me ver romo de mi tierra y decirte hacia un mago Llegó tu marido, negra, llegó tu marido Vine a celebrar contigo en las navidades Llegó tu marido, hija, negro querido Ven, dame un beso en la boca, toma mi equipo A que lo siga gozando el gordito familia Ahora tiene un pancú de machacho, peli veloz ¡Juan Pablo! ¡Fierda, fierda! ¡No quieres todo y fogata! ¡No quieres buena! ¡Fierda, fierda! ¡Fierda, fierda! ¡Fierda, fierda! ¡Fierda, fierda! Uepa, ay que bien me siento Hoy quiero invitar al mundo a celebrar la noche buena Oye, que viva la vida Hoy quiero que toda mi gente de mi pueblo sea feliz Y estamos en navidades celebrando todos juntos Cada cual con su familia haciendo un hogar feliz Y gracias le doy al cielo por ser tan afortunado Porque los seres queridos que yo amo están aquí Y gracias a Dios por dejarme de nuevo ver mi bandera A mi mujer, a mis hijos sin poder decir así Y gracias a Dios por dejarme de nuevo ver mi bandera A mi mujer, a mis hijos sin poder decir así Llegó tu marido, hija Llegó tu marido Y ella se pone contenta y sale mi abraza Llegó tu marido, hija Tu negro querido El hombre que más te quiere es tu media guayoba Digo, tu media manzana Porque estamos en paso mi amor ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡A la gente de mi pueblo! ¡Bonao Ciri! Y la gente de Saptancito El Capacito La gente del Toro ¡A la gente de Saptancito La gente del Toro Tu marido negra, tu negro encendido Que en las navidades va a quitarte el frío Tu marido negra, búscame un traguito Quiero estar contigo, acurrugadito Prepárame la mesa y que no se me quede mi celera Una bulla Chucho, cae el otro frío, que te saca vos Lo mío es mío y nadie me lo quita Lo mío es mío y nadie me lo quita Porque le sale una horita Porque le sale una horita La morro coya, coya ya La morro coya, coya ya Es que el amor coya ya La morro coya ya Quieren quitar el vago y lo mida mi querer Mejor me quita la vida y eso no van a poder Mejor me quita la vida y eso no van a poder Lo mío es mío y nadie me lo quita Lo mío es mío y nadie me lo quita Porque le sale una horita Porque le sale una horita La morro coya, coya ya La morro coya, coya ya La morro coya ya La morro coya ya Todos me van criticando porque yo vivo feliz Todos me van criticando porque yo vivo feliz A quien se meta conmigo yo le rompo la nariz A quien se meta conmigo yo le rompo la nariz La morro coya, coya ya La morro coya, coya ya La morro coya ya La morro coya ya La morro coya ya La morro coya ya Esta noche amanecemos, amanecemos para andando 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 Cuando yo me encuentro sola, o que me voy a ir de dolor Cuando yo me encuentro sola, o que me voy a ir de dolor Entonces cuando yo añoro, mi sabroso parrando Entonces cuando yo añoro, mi sabroso parrando Que bonito es parrandear, como lo vemos aquí Que bonito es parrandear, como lo vemos aquí Nadie deje de cantar, mi verso que dice así Nadie deje de cantar, mi verso que dice así Esta noche amanecemos, amanecemos para andando Esta noche amanecemos, amanecemos para andando Cuando yo me encuentro sola, o que me voy a ir de dolor Cuando yo me encuentro sola, o que me voy a ir de dolor Entonces cuando yo añoro, mi sabroso parrando Entonces cuando yo añoro, mi sabroso parrando Que bonito es parrandear, como lo vemos aquí Que bonito es parrandear, como lo vemos aquí Nadie deje de cantar, mi verso que dice así Nadie deje de cantar, mi verso que dice así Esta noche amanecemos, amanecemos para andando Esta noche amanecemos, esta noche amanecemos, amanecemos por el tanto Tengo una juma que nadie me la vea, por más que me esté quieto todo se me menea Tengo una juma que nadie me la vea, por más que me esté quieto todo se me menea ¿Qué te pasa brother, brother, qué te pasa? ¿Qué te pasa brother, brother, qué te pasa? Digo una juma que nadie me la vea, por más que me esté quieto todo se me menea Se me menea, traigo la juma que nadie me la vea, por más que me esté quieto todo se me menea. La juma que traigo ya me tiene loco, la juma que traigo ya me tiene loco, para complacerte me veré otro poco. Para complacerte me veré otro poco, traigo la juma que nadie me la vea, por más que me esté quieto todo se me menea. Traigo una juma que nadie me la vea, por más que me esté quieto todo se me menea. Traigo una juma que nadie me la vea, por más que me esté quieto todo se me menea. Hombre parrandero no debe morirse, hombre parrandero no debe morirse, para divertirse con su compañero, para divertirse con su compañero. Traigo una juma que nadie me la vea, por más que me esté quieto todo se me menea. Traigo una juma que nadie me la vea, por más que me esté quieto todo se me menea. Rafito marromo, callardo cerveza, Rafito marromo, callardo cerveza. Yo soy diferente, yo soy diferente, yo soy diferente, yo soy diferente, yo como aguardiente. Traigo una juma que nadie me la vea, por más que me esté quieto todo se me menea. Traigo una juma que nadie me la vea, por más que me esté quieto todo se me menea. Flaco, 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 flaco. ¡Que prendí mi hermano, pero que prendí! ¡Ay, vencitos! ¡Y sigo a jugar el año pasado! ¡Ay, vencitos! ¡Ay, vencitos! ¡Y sigo a jugar el año pasado! ¡Ay, voy desesperado! ¡Fuego la rumba desde el año pasado! ¡Y no se me ha quitado! ¡Ay, voy desesperado! A mí no me importa el que me critique, a mí no me importa el que me critique Lo que necesito es un alambique, lo que necesito es un alambique Traigo la bruma desde el año pasado, y no se me ha quitado, ay, estoy desesperado Traigo la bruma desde el año pasado, y no se me ha quitado, ay, estoy desesperado Ayer por la noche me encontré a Panchito, y me contestó, me voy a dar un traguito Y me contestó, me voy a dar un panito Traigo la bruma desde el año pasado, y no se me ha quitado, ay, estoy desesperado Traigo la bruma desde el año pasado, y no se me ha quitado, ay, estoy desesperado Ay, como hay dolores, tráigame otro trago, ay, como hay dolores, tráigame otro trago De vacío T1, que yo se lo pago, de vacío T1, que yo se lo pago Ah, bueno, pero te sigue en prendi todavía Traigo la bruma desde el año pasado, y no se me ha quitado, ay, estoy desesperado Traigo la bruma desde el año pasado, y no se me ha quitado, ay, estoy desesperado Traigo la bruma desde el año pasado, y no se me ha quitado, ay, estoy desesperado Ay, hay la bruma que traigo, ay, hay que no se me quita Ay, hay la bruma que traigo, ay, hay que no se me quita Había una vez, según dice el cuento Un pavo de granja que vivía del cuento Siempre se burlaba de un burro que había Trabajando siempre de noche y de día El burro lloraba y el pavo leía Fue en un mes de mayo que el pavo llegó a la granja Y desde ese día el burrito no tuvo calma El pavo sentado, riendo, gozaba Diciéndole al burro ¡Trabaja, trabaja! El burro lloraba y el pavo leía Pasaron los meses, junio, julio, agosto Y el pobre animal volviéndose loco Septiembre y octubre y luego noviembre Y sufriendo así le llegó diciembre Y faltando un día para una gran fiesta Llevaron el burro a comprar la cena Y al volver el burro Y al volver el burro el pavo miró El pavo nervioso volvió y preguntó ¿Dónde está la carne? No la veo yo Y el burro riendo Con todos los dientes Le responde al pavo ¡Llegó tu diciembre! ¡A comer todo! El pavo lloraba y el burro reía 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 ¡A comer todo! El pavo lloraba y el burro reía Canción premieda con el mondongo de plata Tengo una muerca preciosa Con diecinueve legiones, diez hembras y hoyo varones Y una que ha salido dudosa La cabra más orgullosa La tengo amarrada en casa Saluda a todo el que pasa Al estilo militar Y después se va a fumar para los bancos de la plaza Y después se va a fumar para los bancos de la plaza Óyeme, sabino, sea mentiroso Eso que tú dices está bien tuboso Óyeme, sabino, sea mentiroso Eso que tú dices está bien tuboso Señores, tengo una vaca Te compré en el treinta y ocho Y siempre pon un bizcocho al ladito de la estaca Tengo una gallina placa Que la compré en Guayanilla Se encarame en las tablillas Pon el huevo de guinea y vete, y vete pa' que la veas Escribiendo en maquinilla Óyeme, sabino, sea mentiroso Ua, ua, eso que tú dices está bien tuboso Óyeme, sabino, sea mentiroso Ua, ua, eso que tú dices está bien tuboso Yo, 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 yo Te emo, yo, 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 yo Yo, 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 yo No, yo, yo Yo y un hombre Go好了 Onina Podestim Ahí Yo Yo tengo en casa una iguana Que traje de curazao, oiga doña Y me bajo esa vera, cinco días a la semana Tengo una perra alemana Que sabe tocar trompetas Yo tengo una gallareta Grande que sabe ordeñar Y de cada costillar Yo de esa puna hay chureta Y de cada costillar Yo de esa puna hay chureta y de la gente Oye, de esa minocia mentiroso Ua, ua, eso que tú dices sabiendo no son Oye, de esa minocia mentiroso Ua, ua, eso que tú dices sabiendo no son Compré en Isabel a un gallo Orgullo del gallinero y es porque canta un modero Sin música y sin ensayo Camila yo tengo un caballo Que con prensa está Isabel Es más lindo que un clavel Desde el rabo hasta el hocico, mira Y no hay llego en Puerto Rico que no tenga un hijo de él Y no hay llego en Puerto Rico que no tenga un hijo de él Que irá cundo, ¿eh? Óyeme, Sabino, sea mentiroso Ua, ua, eso que tú dices está bien dudoso Óyeme, Sabino, sea mentiroso Ua, ua, eso que tú dices está bien dudoso Dios mío, será un espíritu Oye, Sabino, sea mentiroso Ua, ua, eso que tú dices está bien dudoso Ua, 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 oye, Sabino, sea mentiroso Ua, ua, eso que tú dices está bien dudoso Ua, ua Ua, ua, felicidades Bebe, barrico, qué negrito Me, bebe Bebe, bebe Bebe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Báilame rabito! ¡Chino! ¡Dígale! ¡Se va a caer esta vaina otra vez! ¡Se calla, hombre! ¡Se calla, joviel, otra vez! ¡Chupa, vicioso! ¡Rico, ¿no? Señora ya esto comenzó La vista buena ya empezó Vamos todos a hacer un rumbo, que yo garmeste al vacilón Si tú no goza, gozo yo, si tú no baila, bailo yo Si tú no come, como yo, si tú no chupa, chupo yo Si se baila este sendillo, si se poniendo caldera No se va de verdad, no se va de verdad, no se va de verdad La brisa ya se siente buena, se madruga un frito bueno Huele a café por donde quiera, un pajarito muy alegre De rega yo canta de pena, la gallina ni cacarea Tu pavo está desesperado, el gato no encuentra que hacer El cuerpo grita, grita y grita Esta vaina este sendillo, se poniendo caldera Hoy se va de verdad, no se va de verdad, no se va de verdad Ay, 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 llora Ay, 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 grita Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos a darlo para la calle, que la parranda ya se armó Por donde quiera hay un fiestón Por donde quiera un colpadón Un colorcito a cruda fresca Un colorcito a cocinao Ningún pajito a embriagao Mucha gente resacao Con ese humo que se ha andado Esta vaina este sendillo, se poniendo caldera Este son de verdad, no se va de verdad Este son de verdad, no se va de verdad Este son de verdad, no se va de verdad Ay, 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 llora Ay, 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 grita Ay, 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 ay Ay, 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 ay Nadie tiene que soy Ese es Raúl Román Ese es Raúl Nadie puede con esta vaina Diego Rodríguez Siempre siguen atrás Tomándolo para la calle Que la parranda ya se armó Por donde quiera hay un fiestón Por donde quiera un colpadón Un colorcito a cruda fresca Un colorcito a cocinao También un pajito a embriagao Mucha gente resacao Con ese humo que se ha andado Esta vaina este sendillo, se poniendo caldera Y verán Tu se va de verdad, no se va de verdad No se va de verdad, no se va de verdad No se va de verdad, no se va de verdad Por donde quiera un colpadón No se va de verdad, no se va de verdad Ay, ay, ay Ay, ay, ay Treinta Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Te llego yo Tontechigo Bustín Ay ¡Recojan! Que llego el que sabe de esta vaina Hoy se va Y es loca que está No, Rocaventura mami Ya se siente la brisa Así por toda la zona El tiempo caracteriza La pequeña persona Ya se ve la azul del cielo Se ve la gente descompa Se oye el vendedor que dice Uva y manzana, mi doña Ya se siente la brisa Así por toda la zona El tiempo caracteriza La pequeña persona Veo los árboles moverse Por la fuerza del viento Se ve la gente cubierta Con cabanes y ya le cosí Ya se siente la brisa Así por toda la zona El tiempo caracteriza La pequeña persona Y esto que ve muy sentido En toda la humanidad No es difícil, mi hermano Es que llegó ¡Felicidades! 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 Tumba, tumba, tumba Tumba, 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 tumba Tumba, 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 tumba Tumba, 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 tumba Tumba, 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 t Y mátate cuando chivas no más La risa se siente ya, gané con la Navidad Vamos todos a gozar, vamos a ver que el otro Te dije que esto es Navidad Rocaventura, mami Y es loca, esta Navidad Pero que si es loca, esta En el fin de semana Quiero bailar En el fin de semana Quiero gozar Después de una semana Buscándome la vida Yo me voy pa' la esquina Por si quiero gozar Me monto en mi carrito Y me voy al calvo Lo pongo brillosito Pa' salir a figurar Luego regreso a casa Y le digo a mi vieja Prepáreme la ropa Que mejor me queda Voy al telefonito Y llamo a mi negrita Paso porque a las ocho Mi morenita Llamo a mi negrita Sin pensar el mañana Paso y la voz la noche Y es que esta vida hermano Es la misma rutina Descansar en la noche Y en el día la fatiga Y pa' hacer lo que quiero Y ser libre mi pana Yo solo tengo un chance En el fin de semana En el fin de semana Quiero bailar En el fin de semana Quiero gozar Yo bebo mi cerveza Bebo mi ron Me voy pa' boca, chica Y el malecón Primer fin de semana quiero bailar, primer fin de semana quiero gozar Primer fin de semana quiero bailar, primer fin de semana quiero gozar El viernes por la noche voy a la discoteca y el sábado yo sigo de rumba y fiesta Primer fin de semana quiero bailar, primer fin de semana quiero gozar Y el domingo mis panas me levantan a las dos, me doy el super bomba y un dominón Primer fin de semana quiero bailar, primer fin de semana quiero gozar Yo me voy a la playa con mi mamá, me llevo a mi jevita y a mi papá Maravilla, bomba Maravilla, bomba Si te fatigas mucho de tanto trabajar, los fines de semana tu mereces gozar Tú mereces bailar, tú mereces bailar Entra y rumba, fíjate del vipen, del celular, de los problemas Desconéctate, vámonos de rumba, tú mereces bailar Saludos, saludos, vengo a saludar Saludos, saludos, vengo a saludar A Don Isabel Naro, bonito a cantar A Don Isabel Naro, bonito a cantar Aquí hemos venido con el corazón Aquí hemos venido con el corazón Con música alegre y con mucho sabor Con música alegre y con mucho sabor Que el conjunto quisqueña le sea en Navidad Que todo pueblo hermano tenga felicidad Que el conjunto quisqueña le sea en Navidad Que todo pueblo hermano tenga felicidad Alegre vengo de la montaña de mi cabaña Que alegre está Y a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal Y a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal Dueña de la casa Dueña de la casa Dueña de la casa Dueña del hogar Si no abre la puerta Si no abre la puerta Me voy a marchar Alegre vengo de la montaña De mi cabaña Y a mi cabaña Que alegre está Y a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal Y a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal Hace media hora que yo estoy aquí Y no me han brindado Y no me han brindado Ni un pago ni a mi Ay, bendito Que el conjunto quisqueña desea en navidad Que todo pueblo hermano tenga felicidad Que el conjunto quisqueña desea en navidad Que todo pueblo hermano tenga felicidad De la montaña venimos para invitarlo a comer Un lechocito en su mara y los mil gorro a beber De la montaña venimos para invitarlo a comer Un lechocito en su mara y los mil gorro a beber Ay, doña María Ay, compa y José Ábrame la puerta que los quiero ver Ay, doña María Ay, compa y José Ábrame la puerta que los quiero ver Que el conjunto quisqueña desea en navidad Que todo pueblo hermano tenga felicidad Que el conjunto quisqueña desea en navidad Que todo pueblo hermano tenga felicidad Traigo una billete Traigo una billete De un pinto rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo una tuya para que te levante Traigo una tuya para que te levante La tuya está caliente La tuya está que arde Llegamos a la casa, vamos a cantar Llegamos a la casa, vamos a cantar Cuando yo cuente hasta tres Todo el mundo diga ya Uno, dos, tres Cuando abra la puerta ya Uno, dos, tres Cuando abra la puerta ya Traigo una tuya para que te levante Traigo una tuya para que te levante La tuya está caliente La tuya está que arde Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron Y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron Y nosotros el sabor Ábreme la puerta Ábreme la puerta Pero ábreme la tuya Ábreme la puerta Porque si no te la arroja Ábreme la puerta Pero hazlo como el culo Toma mi regalo Y dame, dame, dame el culo Yo vine pa' Que tú te digo ahorita Yo vine pa' Que tú me des un trago Yo vine pa' Que tú te digo ahorita Yo vine pa' Que tú me des un trago Ábreme la puerta Pero ábreme el culo Ábreme la puerta Porque si no te la arroja Ábreme la puerta Pero hazlo como el culo Toma mi regalo Y dame, dame, dame el culo Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron Y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron Y nosotros el sabor El olor y está El olor y está Y es por la maceta Vamos a gozar Uepa, uepa, uepa Vamos a gozar Uepa, uepa, uepa Yo estaré cantando Yo estaré cantando Hasta que amaneca Y el olor y está Ña, ña, ña Y es por la maceta Vamos a gozar Ña, ña, uepa, uepa El olor y está El olor y está Y es por la maceta Vamos a gozar Uepa, uepa, uepa Vamos a gozar Uepa, uepa, uepa Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron Y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron Y nosotros el sabor Padre San Antonio Mi devoto eres Padre San Antonio Mi devoto eres Llévame a la gloria Mañana a las nueve Llévame a la gloria Mañana a las nueve Mañana a las nueve Que no hay que lo compre Que por el espacio Camina a las nubes Mañana a las nueve Que no hay que lo compre Que por el espacio Camina a las nubes Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron Y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón Ustedes ponen el ron Y nosotros el sabor Vámonos caminando Caminando Yo me voy de aquí Vámonos caminando Caminando Yo me voy de aquí Vámonos caminando Yo me voy de aquí Vámonos caminando, caminando, yo me voy de aquí Vámonos caminando, caminando, yo me voy de aquí Vamos caminando, caminando, yo me voy de aquí Música De la botella, el ping, 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 ping A mí me gusta el pong, 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 el pong A quien no le gusta el ron, es un animal, es un animal Música Música De los hijos de mamá Y el que tomaba ron con más religiosidad Tomadita la rana, llegó su marido Y que le trajo un razon, de que color Música Anoche en el baile tú me diste un beso Anoche en el baile tú me diste un beso A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso Música En la paranda, en la paranda, en la paranda del Goyo Quiqueya En la paranda, en la paranda, en la paranda del Goyo Quiqueya Con burdo vinimos, con burdo nos vamos Con burdo vinimos, con burdo nos vamos Y si el burdo sigue, aquí nos quedamos Y si el burdo sigue, aquí nos quedamos Con burdo vinimos, con burdo nos vamos Con burdo vinimos, con burdo nos vamos Y si el burdo sigue, aquí nos quedamos Y si el burdo sigue, aquí nos quedamos Hoy todos cantamos, que no sea alegría Que lindo es el sol, ya se ve la luz de otro nuevo día Hoy todos cantamos, que no sea alegría Que lindo es el sol, ya se ve la luz de otro nuevo día Que lindo es el sol, que lindo es el sol, mira que bonito Canto una canción de navidad para mi abuelito Traigo la alegría de vivir en mi alma, que es buena Y quiero que el mundo sea feliz en la noche buena Nos cantamos, que lindo es el sol, ya se ve la luz de otro nuevo día Traigo el corazón, traigo el corazón como una campana Vibra la emoción y para empezar dame una manzana Ya no habrá lechón, ya no habrá lechón Comeremos pavo, para que la fiesta siga feliz Ven y dame el trago En el que sea mi compadre Bailando y cantando desde aquí Llegamos contando Desde toda la gente del país Quiere estar cantando Ahí queremos que el mundo sea feliz Ya está disfrutando Ahí queremos que el mundo sea feliz Ya está disfrutando Bailando y cantando desde aquí Llegamos contando Estas son la gente del país Que le están cantando Ahí queremos que el mundo sea feliz Ya está disfrutando Ahí queremos que el mundo sea feliz Ya está disfrutando ¡Rap! ¡Rap! Bailando y cantando desde aquí Llegamos contando Llegamos contando Estas son la gente del país Que le están cantando Que le están cantando Queremos que el mundo sea feliz Cantemos cantando Cantemos, cantemos Cantemos, cantemos Con mucha alegría Todos seremos Estas son la gente del mundo sea feliz Que le están cantando Con mucha alegría Con mucha alegría Todos seremos Este nuevo día Cantemos, cantemos Con mucha alegría Todos seremos Este nuevo día Cantemos, cantemos Con mucha alegría Todos seremos Este nuevo día Cantemos, cantemos Con mucha alegría Todos seremos Este nuevo día Música Ay, en esta Navidad, en esta Navidad, yo duermo y apelado Ay, no, yo no tengo aquí familia, yo no tengo aquí familia, nieto raya a su lado con ella Ay, mi madre, yo sé que te hago falta, que no pasó a tu lado, ninguna de las panguas Ay, mi madre, yo sé que te hago falta, que no pasó a tu lado Ninguna de las panguas Ay, mi madre, que no quiero recordar, que en esta Navidad, yo no iría a gozar Eso es grande pasar una Navidad, tan lejos de su madre Y mucho que le falta en su madre también, le canta el general Larito Ay, mi madre, yo sí me encuentro lejos Pues paso un belipacua y un proper baño nuevo Ay, el larguito aquí sufriendo Y el larguito aquí sufriendo Para llevar esta vida Ay, que el señor te me acompañe Que el señor te me acompañe Mi madrecita querida Ay, madre ¿Qué te ha gustado? Un lindo energetando Y Y Y Y Gracias por ver el video. Ay mi madre, yo sé que te hago falta, que no pasó a tu lado ninguna de las mangas. Ay mi madre, que no quiero recordar, que en esta Navidad yo no iré a gozar. Ay mi madre, yo sé que te hago falta, que no pasó a tu lado ninguna de las mangas. Y ya en el año nuevo, y ya en el año nuevo, yo me encantaré más triste. Ay, porque en mi corazón, porque en mi corazón, ya la alegría no existe. Ay mi madre, yo sé que te hago falta, que no pasó a tu lado ninguna de las mangas. Y ya está preparada, dime si es que te han botado de la casa, porque está viejo, porque no sirve para nada. Las cosas viejas, como tú las botas, más si saben que otro llegará. Pero no llores, y echarte un trago, que yo te recordaré. Por los tratos de felicidad, en tus días yo pasé. Ya falta poco para que te vayas, porque ya va a sonar el cañonazo. Pero yo estoy tan triste como tú, porque no tengo quien me dé un abrazo. Cuando suenen las doce campanadas, y todo se convierta en alegría. Levantaré mi copa a tu salud, deseando que regreses algún día. Y a tu salud brindaré. Viejo año brindaré. Viejo año brindaré. Y a tu salud brindaré. Viejo año brindaré. Viejo año brindaré. Viejo año brindaré. ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tu maleta preparada. Dime si es que te han botado de la casa, porque está viejo, porque no sirve pa' nada. Las cosas viejas, como tú las botas, más si saben que otro llegará. Pero no llores, y echarte un trago, que yo te recordaré. Por los tantos que te felicidad, en tus días yo pasé. Ya falta poco para que te vayas, porque ya va a sonar el cañonazo. Pero yo estoy tan triste como tú, porque no tengo quien me dé un abrazo. Cuando suenen las doce campanadas, y todo se convierta en alegría. Levantaré mi copa a tu salud, deseando que regreses algún día. Y a tu salud brindaré. Viejo año brindaré. Viejo año brindaré. Y a tu salud brindaré. Viejo año brindaré. Viejo año brindaré. Viejo año brindaré. Y a tu salud brindaré. Viejo año brindaré. Que el año nuevo nos traiga a todos mucha alegría y felicidades. Y el año viejo que no se enfade y que se lleve todas las calamidades. Viejo año brindaré. Que el año nuevo nos traiga a todos mucha alegría y felicidades. Y el año viejo que no se enfade y que se lleve todas las calamidades. Viejo año brindaré. Viejo año brindaré. Y el año que viene ya nos traiga felicidad. Que siempre reine la paz en toda la humanidad. Gracias y adiós mi viejo. Pero vamos a recibir al que viene a ver qué pasa.